Ignacio Montenegro junto con Juan Macacera hicieron la pole position aquí en el TCR South America una muy linda clasificación contándonos como la viviste, buenas tardes y felicitaciones Buenas tardes para vos, buenas tardes para todos, contento con la pole position más que nada agradecer a toda la familia Cacera, a la familia Maglione, a toda la escuadra Martino gracias a ellos estoy acá, contento de poder volver al equipo con el que salí campeón al ambiente con el que estuve el año pasado, con toda la familia del TCR South America también que gracias a ellos hicieron como una especie de ayuda para hacia mi, para cumplir mi sueño estar hoy en día en Europa, sacando a su lado, hablando un poco de la clasificación un poco enojado con mi vuelta, no fue para nada buena ni nada competitiva no me enoja el hecho de ser errático, sino que no me encuentro cómodo a la hora de clasificar con este auto y sabiendo que la semana que viene arranca el torneo europeo, sé que me tengo que poner un poco más fino pero bueno, nada, obviamente hay que grabar la cámara, detallarme paso por paso, curra por curra que hice mal en cada aspecto para tratar de mejorarlo y pensando en mañana, nada, es una carrera muy larga, se divide en dos, es una sola final pero se divide en dos de 40 minutos cada steam se va a gastar mucho lo que es yo creo que el frero, más que nada por la temperatura ambiente que va a ser y temperatura en pista así que vamos a aprender una estrategia de carrera, creo que bastante conservadora para poder llegar al final con buen ritmo más allá del análisis que le hacés de tu vuelta, Nacho parece que Interlau te cae bien, porque es la segunda pola acá bueno, pareciera que no te sienta mal este circuito brasileño no, es un circuito hermoso, es un circuito hermoso que nos cae bien a mí en la escuadra Martino el año pasado hicimos con Colombo Russel, con mi profesor un fin de semana que disfruté muchísimo y aprendí muchísimo en lo personal y este año, bueno, me tocó estar del otro lado, de invitado y también pudimos hacer una nueva pole position, la segunda consecutiva así que esperemos que todos los años se pueda venir y repetir de la misma manera muchas gracias y lo mejor para mañana gracias ahí estaba Ignacio Montenegro bueno, Juan Manuel Cacela, autor de la pole position junto a Ignacio Montenegro es linda clasificación, Juan Manuel segunda, también aquí en Interlau, segunda pole ¿cómo te va? Buenas tardes bueno, buenas tardes, la verdad que muy contento una pole muy buena Nacho hizo su trabajo muy bien yo después también hice mi parte esto es una corrida de a dos así que tenés que tener mejor promedio y fue nuestro, así que hicimos la pole muy contento bien, comentándonos un poco cómo viste la vuelta cómo viste la vuelta tuya y después cómo viste el rendimiento de Nacho también no, no, yo estuve con un fin de semana arrancado medio complicado no pude poner ruedas nuevas en todo fin de semana por probabilidad que estuvimos entrenando y fue suerte, verdad salir a la Quali, sabía que tenía un auto bueno pero no había manejado con ruedas nuevas acá todavía así que nada, me concentré al 100% pedí que no me valen por la radio borré el tiempo del tablero, que no me diga nada cómo venía y hice la vuelta y sabía que era buena así que nada, contentísimo poquitos uruguayos pero fíjate lo bien que destacan vos Juanma, bueno en este caso quedándote con el 1 bueno, pareciera que es un buen momento también para el automovilismo uruguayo sí, 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 la verdad que sí somos pocos pero los pocos que salimos para afuera tenemos resultados buenos así que bueno, ahora a redondear mañana y tratar de ganar la carrera ¿algún cambio en la puesta a punto? ¿algo que se tenga que tocar? ¿algo que hayan estado dialogando con el equipo tras la clasificación, Juanma? ahora a revisar un poco el tema de los frenos sí, eso que va a ser un factor muy importante para mañana es una carrera muy larga dos carreras de 40 minutos seguidas o sea, 80 minutos corriendo el auto así que ahora a ver todo y correr con la cabeza mañana que salga lo mejor muchísimas gracias dale, muchas gracias a ustedes